Amor, amor Quiero que entiendas de toda mi angustia Porque quiero que este gran corazón, mi amor Ya no te vayas con la peor mentira Amor, amor Recordarás esa gran canción Tú estancada, ahí en tu pecho Vas a poder creer, un día vas a saber Que sí te amo Porque mi corazón ya lo entendió Que yo, yo sí te amo Vas a poder creer, un día vas a saber Que sí te amo Porque mi corazón ya lo entendió Que yo, yo sí te amo Amor, amor Recordarás esa gran traición Que tú estancada, ahí en tu pecho Vas a poder creer, un día vas a saber Que sí te amo Porque mi corazón ya lo entendió Que yo, yo sí te amo Vas a poder creer, un día vas a saber Que sí te amo Porque mi corazón ya lo entendió Que yo, yo sí te amo Que yo, yo sí te amo Que yo, yo sí te amo Gracias por ver el video.